Hola a todos mis Cusculovers, hoy hablaremos sobre Mundo Aventura, este parque fue construido hace 24 años en un espacio de 13 hectáreas, se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la hermosa ciudad de Bogotá, cuenta con más de 40 atracciones, juegos de destreza, escenarios naturales en donde podrás alimentar diferentes animales, comparsas con diferentes personajes animados, atracciones mecánicas, este bello lugar es un pedacito del campo en la ciudad, es muy seguro, tiene zonas de alimentación, no cuenta con un menú vegetariano o vegano, no es recomendable ir un fin de semana porque es muy lleno y seguramente no puedes hacer uso de todas sus atracciones, tiene tres tipos de pasaporte para el ingreso, las tarifas se encuentran en la página oficial del parque y puedes comprar las boletas en la taquilla al ingreso del mismo, el único riesgo es que te quedes sin voz luego de disfrutar un día lleno de aventuras y adrenalina extrema. Gracias por ver este vídeo, recuerda darle like, comentar, compartir y suscribirte, nos vemos en un próximo vídeo, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!